¿Qué pasa? ¡Eso! ¡Vamos! ¡No se muevan! ¡Vamos, Pepa! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Vamos! 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 ¡Y todos con las manitas arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Pepa! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba, arriba! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Vamos! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Felices! ¡Eso es el año! ¡Eso es tu velita, mi amor! ¡Eso es tu velita! ¡Cuántos aplausos! ¡No! ¡Dónde está la campanita! ¡Vamos al final, papitos!